Continuamos este diálogo con Juan Gargurevich. Otro punto que conviene analizar, si quiera brevemente, se refiere a la desaparición de la crítica seria, de la crítica no comprometida con los intereses publicitarios y mediáticos. A este propósito voy a aducir brevemente mi propio caso. Esto ya lo he dicho anteriormente, pero lo repetiré en esta ocasión. Yo estoy en la televisión de este país desde 1972, o sea, hace 37 años que estoy en la televisión peruana, en forma interrumpida. Puedo vanagloriarme del siguiente hecho, y de esto nadie se puede vanagloriar hasta donde yo sea. En esos 37 años no he tenido ningún auspiciado, ni pequeño, ni mediano, ni grande. Ya a veces me han preguntado, oye, ¿y por qué nadie auspicia? Tampoco cuando tuve la revista nadie quiso auspiciar mi revista, ojo. Y mi revista se pagaba con la venta, cosa que es absolutamente anormal. No es cierto, ninguna publicación periódica, o diaria, o semanal, o mensual, ninguna se paga con la venta, ¿no? La venta es ejemplar, ninguna. Bueno, entonces se paga con publicidad, ¿no? Pero mi revista no tenía publicidad. Bueno, entonces igual, nadie ha querido auspiciar en el programa. Ninguna empresa, repite, importante, ni menos importante, ni insignificante, ninguna. Bueno, a veces, como me decía en una ocasión, creo, Roberto del Águila, cuando estaba en Claro, me parece, o no sé, en una de estas firmas telefónicas, decía, bueno, podríamos poner aviso, pero hemos averiguado y no tienes mucho rating, ¿no? Y no, le dije, la firma en la que tú estás no quiere poner, no, por eso, ¿no? Porque basta tener un punto para tener a 100.000 personas al frente que están viendo, un punto, ¿eh? No hablemos de 18 puntos ni de 20. Un punto son 100.000. Dos puntos ya, bueno. O sea, que no, bastaría tener dos puntitos como tiene este programa, ya estamos hablando de 100.000 hogares, ¿sabes, no? Cada hogar son cuatro. O sea, que ahí ya yo llevo 800.000 personas que ven esto, y en todo el Perú. O sea, no es tan poco, tan poco, ¿no? No, porque yo siempre he dicho, ¿no? Que el orden establecido tendrá, pues, torpeza y media, ¿no? Pero no es tan torpe como para financiar o para oficiar, pues, un programa, ¿no? De crítica del orden establecido al cual esta firma pertenece, ¿no? Sería suicidarse, meterse un balazo, ¿no? Tan torpenoso. ¿Cuáles son las causas, según tu punto de vista, de esta desaparición de la crítica seria en esta civilización del espectáculo? Bueno, en primer lugar, yo déjame referirme a lo que acabas de decir, que nosotros tenemos que agradecerte, ¿no es cierto?, tu presencia acá, tu persistencia, tu insistencia, tu presidencia casi inicia, ¿no es cierto?, de estar en este programa, que está en el lucrativo, los saludos, alumnos, profesores, hablan evidentemente de él. Porque Juan Gargüey se está hablando así, bueno, por... No, no, porque estoy ya... ...de la zona de amistad que tenemos, ¿no? De esta manera, muchísimas gracias. Nosotros sabemos que es verdad, es verdad. La crítica, la crítica seria, es pues ya muy difícil de hacer. Ahí este, este, Argayosa, habla de que las facultades, las facultades se han convertido en una especie de conventos, y que los intelectuales están ahí recluidos, y no salen pues a la luz, que ya no escriben en los periódicos, porque nadie los contrata, nadie les paga lo que habría que pagarles. Ya no hay, este, personas especializadas, porque los medios no gastan ya plata en un buen, en un buen crítico, porque la gastan en un buen reporteo de investigación, o en un buen, este, fotoreporteo, o en otras, invierten en otras cosas, que tienen que ver con el espectáculo de la noticia. Yo me acuerdo que hace años, ya... Así se llamaba, 24 horas. 24 horas, tenía ese lema, creo que lo inventó Julio Estremaduro, que decía... No, pero ese programa se lo copiaron de México. El programa es de nuestras partes, con ese nombre. Con ese nombre, entonces aparecía, y decía, y venía, y venía, y venía, y venía el espectáculo de la noticia. Había todo un despliegue ahí de periodistas. Sí, eso fue muy interesante, esa frase, el espectáculo de la noticia. ¿Eso fue en el gobierno de Velasco? Antes, incluso, o en el gobierno de Velasco. No, Velasco, sí. El espectáculo de la noticia. Ahí estaba, mantuvimos cines, seguramente. Ludmere. Ludmere, diría. Ludmere. Claro, Ludmere. Bueno, el espectáculo de la noticia. Eso fue un cambio bien interesante, un punto de equilibrio bien interesante, como la noticia que había sido... Porque, ¿sabes por qué no seguía esa de no continuó mucho tiempo? Porque costaba un millón de soles diarios. O sea, la noticia... ¿Era buen este argumento? Sí, 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 no. Sí. No, no es un millón equivalente a lo que sería ahora, pero era mucha plata. Era bien caro ese programa. Sí, sí, bien caro. Porque estaban muy pendientes de lo que se había dicho la televisión norteamericana. Y es que la televisión norteamericana, en esa época, se juzgaba por el noticiero. Según como fuera el espacio de noticias, así sería todo el canal. Y entonces, todos los canales, en esa época, hace treinta y tantos años, se miraban en tener un programa de noticias primera, porque esa era la pauta. No sé si lo seguirá siendo ahora en la televisión norteamericana. Era el acorazado, digamos. Exacto, exacto. Entonces, en esa época, el canal 5, por eso se afanó mucho en tener un gran programa de noticias, y lo fue en muy corto tiempo, ¿no? Pero lo fue. Y me acuerdo que nos llamó mucho la atención la frase. Es decir, la información corriente, convertida ya en espectáculo. Es cierto, eso fue un cambio bien interesante. Un cambio, sí. Porque no solamente fue el discurso, sino la manera de presentar las informaciones. Claro. De manera totalmente distinta ya al estilo norteamericano, evidentemente, ya dejando el estilo peruano. Es un salto, fue un salto en la espectacularización de la información, bien importante. Pero, ¿esta desaparición tú la consideras ya irremediable? ¿O crees que alguna vez podrá nuevamente tener la cultura cabida? No, te digo esto porque hemos estado conversando fuera de cámara que si ahora en este país no fuera por este canal, la cultura, bueno, si te he visto no me acuerdo, ¿no? Así es, así. Claro. Pero dime, ¿esto es irreversible según tu punto de vista? Porque si dices que es irreversible, entonces no tienes que reprocharle pesimismo a Vargas Llosa, porque... Yo diría que sí, sí, hay que tener, hay que dejar siempre un espacio para lo irreversible, ¿no es eso? Para esto, que es un espacio de optimismo en que estas cosas se vivan. No, pero ya llevamos muchos años, muchos años, en este proceso involucrido. Un espacio, ¿no? Uno no, yo que trabajo con jóvenes en la universidad, ¿no? Nunca dejo, nunca cierro puertas, ¿no? Nunca cierro puertas. Digo, no, no, esto lo tengo que arreglar, esto se tiene que arreglar, esto va a mejorar. Porque si no, entonces, yo le diría, ¿ustedes vienen a estudiar periodismo acá? ¿Para qué? No, no, pues, que váyanse a hacer chef, a hacer gastronomía, ¿no es eso? No, pero...